Hermosos valles, ríos y sol Haciendo bien las cosas Personal de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia realizó el lanzamiento del programa de prevención de la red social Rizo Azul El objetivo es brindar información sobre el uso correcto de las redes sociales y los peligros que conllevan exponer sus datos privados Estamos arrancando con la campaña para darle un buen uso a la herramienta que en estos momentos se ha convertido en una herramienta de doble filo La utilización del internet, de las redes sociales Hemos visto que en los últimos días, incluso en las últimas semanas han propiciado situaciones de alto riesgo a adolescentes, hombres y mujeres Alrededor de 3.000 estudiantes se beneficiarán con material educativo de manera gratuita que permitirá la utilización adecuada de esta herramienta digital Haciendo bien las cosas